¡Mamá! 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 ¡Pensaje, papá! ¡Mamá! ¡Dáfate veloj! ¡Lo rato! ¡Mamá! 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 María tiene algo para mí, pero que no se imagina lo que aquí tiene el discurso. María tiene algo para mí, ¿qué es? María tiene algo para mí, María tiene algo para mí, pero que no se imagina lo que aquí tiene el discurso. María, un día fui para la casa de su tía, y la señora cantando me decía, que su sobrina tenía una alcancía, una alcancía, de gente, que le paraba para ponerse caliente, porque María les dañaba la mente, por eso que están cansadas lentamente, es para todo el ambiente, se impasen miscín, pasen miscón, ahí viene María, es con del peyón, se tumba los billetes, te llena el corazón, se tira por la vida, lo que ha hecho, se impasen miscín, pasen miscón, ahí viene María, es con del peyón, se tumba los billetes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! María, va a hacer veo ahí. ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!